Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas y ha salido un nuevo trailer de Marvel Rivals porque han anunciado que saldrá en la Play también, la Playstation. Y en el anuncio de que saldrán consolas también, o en la Play salieron un par de personajes nuevos, ahora lo veremos en estos trailers, y son dos personajes guapísimos se llama el State of Play, exacto se anunció ahí. Y esos personajes son Venom y Adam Warlock Atención al gameplay La compañía china, cuidado, eh A ver como la monetiza Ahí viene Venom Contra Adam Warlock Madre mía, eh, fliparéis Y nuevos mapas también salen, eh, míralo, míralo, míralo Ya estamos, Arias va por el suelo La boca gigante El Adam Warlock Vale, support total el Adam Warlock, eh Full support, tío Hela, Hela ya la conocemos, a Hela El mapa es nuevo, eh, por cierto Esto que, es otra parte del Japón, creo Sí, es otra parte del Japón del 2099 What? ¿Se ha caído la torre entera? Si mejora, wow, las destrucciones las van mejorando, eh Atención porque sale team ups con Adam Warlock, eh Adam Warlock Star Lord Teamantis Porque formó parte de los guanais de la galaxia durante un tiempo Y parece que Star Lord se ha teletransportado con ese ese capullo, ¿no? Eh, el Spider-Man Con Venom Team up con Venom Mira, el Spider-Man está sacando Arias del simbionte, tíos Storm ahí, haciendo la ultimate Y revienta el edificio, tío Bueno, y al Punisher Ja, ja, ja Punisher Wow, el Venom Qué guapo, tío Esto es Black Panther Beta cerrada en PlayStation 5 en julio de 2024 Lo digo para aquellos que la tenéis Yo no la tengo Pero ojalá también salga en PC Ya que sale en Play 5 Tengamos los de PC también la opción de jugarlo Para testear la multiplataforma No porque juegue yo sin más y no haga ningún tipo de feedback Sino por la multiplataforma Hay que testear eso también, eh Me hace gracia porque aquí Galacta dice Un poco más para atrás Dice a ver cómo los seres humanos han conquistado el espacio Y la escena que sale después Este de aquí Es Black Panther Galacta es la hija de Galactus Se ve que hay un cómico 2 Y existe la hija de Galactus que es Galacta No sé por qué la han escogido a ella como representante un poquito de las batallas, ¿no? De quien genera las batallas en Marvel Rivals Pero bueno, es su poco para no poner un ser tan cruel como Galactus liándola, ¿no? Entonces esta Galacta que es más cookie Bueno Tendrá un rollo waifu también que ya lo sabemos, ¿eh? El rollo waifu Es la hija, es la hija ¿Por qué sale Black Panther como en un planeta en el espacio? Un poco parece también la dimensión esa espiritual, ¿no? Donde está su dios Bast su diosa Bast, la Pantera No sé si el tema va por lo que voy a explicar yo pero yo como buen conocedor de lore de Marvel y como Galacta dice a ver cómo los humanos han conquistado el espacio cómo les va por el espacio y luego viendo a Black Panther hay una historia de Marvel que no tengo los cómics pero como tengo un libro de lore de Marvel os puedo enseñar una escena y os puedo enseñar un poquito el tema donde Black Panther los de Wakanda enviaron unos unos grupos de Wakandianos no sé cómo se dice al espacio para explorar A lo mejor me estoy pegando una fumada aquí como predict, ¿vale? Y a lo mejor lo como dice alguien en el chat es Killmonger y no Black Panther pero bueno yo estoy haciendo aquí un predict loco Pues esas personas mandadas al espacio por Wakanda para colonizar algún planetilla y tal por lo que sea se encontraron una especie de agujero negro o portal o lo que tú quieras llamar un agujero negro entraron por él sin querer y acabaron como miles de años atrás en el tiempo de forma que en un momento Black Panther va o no sé quiénes van al espacio y se encuentran que esas personas que fueron mandadas al espacio y viajaron miles de años atrás a través de un agujero negro en el tiempo actual ya habían creado un imperio espacial de Wakanda, loco por lo tanto hay un momento que van al espacio Black Panther o no sé qué y ven un imperio galáctico de Wakanda y hay un rollo de Black Panther va se enfrenta al líder de los de allá porque es un poco corrupto no sé qué rollo y para que veáis que no miento os lo prometo la fumada está real para que veáis que no miento dame un segundo en mi libro bueno en mi novela esta casi enciclopedia de Marvel mundos y escenarios vale lo tenemos aquí que por cierto tengo un vídeo enseñando mis cómics y mis cosas de Marvel os lo recomiendo mucho a ver el vídeo es estupendo es increíble fundación del imperio no veis una mierda ¿no cabrones? ¿veis? planetas espaciales con Black Panther ahí en estatua los colegas con rifles espaciales y cosas así y leo fundación e imperio el imperio de Wakanda uno de los más jóvenes de la galaxia era también uno de los más agresivamente expansionistas en su cúspide abarcaban cinco grupos estelares que incluían miles de mundos y su génesis se hallaba en una expedición procedente de la tierra la misión fue ordenada por Tachala Pantera Negra soberano de la nación africana de Wakanda como su madre Nyami antes que él Tachala comprendía la importancia de localizar el origen del Mena Engai Gran Montículo la reserva de Vibranium que había ayudado a transformar su país en una avanzada utopía tecnológica o sea buscar de dónde se originó el meteorito de Vibranium que cayó en Wakanda si Wakanda no lo conseguía seguramente lo harían sus enemigos las investigaciones astronómicas de su madre habían apuntado a una región más allá de la Vía Láctea y siguiendo el rastro de su investigación Tachala determinó que el meteoro que había traído el Vibranium a Wakanda procedía del sistema Vega Tachala ordenó a su equipo espacial Alpha Flight que investigara como no regresaban el mismo y el teleportador distribuidor salieron en su busca en una nave espacial lo que Tachala no supo hasta llegar a su destino fue que el equipo Alpha Flight había viajado a través de un agujero de gusano que lo había enviado 2000 años atrás para cuando Tachala llegó se había establecido un vasto imperio el imperio intergaláctico de Wakanda ¿alguna pregunta? ¿no? saldrá en el examen saldrá en el examen no creo que el predict sea correcto porque es bastante fumada que cuando se refiere Galacta a ver cómo le van los humanos en el espacio luego sale con Black Panther se refiere al imperio galáctico de Wakanda no lo sé no creo no lo creo puede que sea Killmonger y punto pero ¿por qué habla entonces de cómo le va al humano en el espacio y se ven planetas de fondo? es que es que como tenga razón por favor como tenga razón me venís a este vídeo o a donde sea y me decís Atlas tenía razón tío se refiere a lo del puto imperio de Wakanda espacial quiero que lo hagáis si tengo razón y si no tengo razón me decís hostia tu idea molaba hubiera molado un escenario de Wakanda espacial vamos a repasar el arte impresionante lo que es el arte hay un presupuesto detrás de las animaciones y el arte brutal en este juego esto es espectacular esta imagen me encanta el venudo el venudo Venom vamos a ver habilidades chicos vamos un poco a diseñar y esto es un mapa nuevo vale puede hacer lo mismo que Spiderman en ese aspecto tiene lo de la tela yo es difícil de manejar un poquito o sea que creo que Venom no será de los más fáciles de manejar pero tiene el rollo de telaraña un poco que Venom también se mueve por ahí entonces hace eso luego pum tiene o sea tiene telaraña y luego una especie de empuje una embestida que cuando cae ha hecho un área ojo eh luego lo de abajo que por cierto esto me recuerda mucho al Marvel vs Capcom que tenía el ataque este que salía a la boca gigante vas por aquí y creo que se puede ir teletransportando con ese capullito que sale y cuando hace team up con otros personajes a lo mejor pueden teletransportarse directamente casi a la batalla desde donde están respawneando eh parte de del escudito veo que tira unos un láser un poco enfadado bueno abajo a la derecha salen las habilidades que por cierto aquí tiene una ultimate y no se ha visto eh y lo de Venom esta es la ultimate esta es la ultimate la de Venom claro aquí si pillas bien a todo el grupo ojo eh ojo el dañito que puedes hacer si los pillas aquí a todos me gusta mucho esta ultimate se ve grande la mordedura y aquí se ve una ultimate de Adam Warlock pero no he llegado a utilizarla no la hemos visto a Adam Warlock oye oye lo de esta torre cayendo loco parece una locura tío molaría que hubiera daño de físicas en plan te cae el edificio encima y te haga daño tío vale killing power además dice el Adam Warlock o sea que se van curando creo me ha dado la sensación que bien se ve Spider-Man luego lo controlas y pareces un tonto porque estás como chocando contra los techos pero no tienes ni puta idea me paso eso tengo que practicarlo me ha dado la sensación antes con los escudos de Adam Warlock que cuando lo tenían dos cuando se juntaban había una línea y yo no sé si se van curando contra más juntos están que esa es otra idea ¿no? de la habilidad y lo del team up de Spider-Man con Venom esto puede ser áreas muy tochas fijaos como abarca lo que es el área de Venom y Spider-Man juntos abarcan muchísima área con los pinchos del simbionte el tornado revienta esto que está conectado está mal nada espectacular tíos me he quedado con ganas de ver a Adam Warlock su ultimate pero bueno ya supongo que anunciarán los personajes más adelante chicos estoy muy contento de por dónde va el rumbo de este juego ya dos personajes nuevos Venom y Adam Warlock que me encantan los dos o sea me flipan y además sale para consola lo cual hace que mucha más gente pueda jugarlo de momento he subido unos pocos vídeos porque el alfa estuvo como 20 días y accedí yo tarde entonces he subido algún gameplay algún análisis de personajes al canal que podéis echarle un vistazo Hulk y Magneto y Starlord pero aparte de eso pues son primeras impresiones etc pero tengo ganas ya de que sea la beta cerrada pero que nos metan los del PC esto ya hemos hecho la fumada especulativa del Black Panther del Wakanda espacial esto yo no sé dónde me he metido antes vale julio 2024 por favor que en PC esté disponible también durante la beta cerrada si solo es de Play 5 la beta cerrada pues no podré traerlo al canal pero bueno ojalá sí que esté abierto en Steam yo creo que estará en Steam también dadme vuestra opinión en los comentarios si os ha gustado el vídeo y el análisis del imperio wakandiano de ese sketch pequeñito que he pillado que seguramente no sea eso pero ojalá compartid el vídeo suscribiros dadle a la like para apoyar dadle a la campanilla instaladlo de miembros de YouTube si queréis apoyar más y si tenéis mucho interés en lo de Marvel Rivals aunque Marvel Snap no sea un juego que os llame suscribiros porque yo haré seguimiento de Marvel Rivals e iré subiendo vídeos una vez tengamos acceso vale como ya hay algunos nos vemos en otro vídeo streaming bye bye Snap Oh this you crazy mother